Todos sabemos lo difícil que es tener un amigo. Lo que se dice un amigo. Tengo un amigo que es lo mismo que yo, que dice lo mismo que yo, ahora es mi mejor amigo. Tengo un amigo que es mi mejor confidente, me parece hasta en los dientes, cuando lo veo siempre es frente a frente. Y resulta que son magníficas nuestras dos conversaciones. Ya digo, somos totalmente iguales, tanto él como yo somos como un espejo. Es mi espejo esa persona, es mi espejo no es una broma, nos miramos frente a frente, los dos nos vemos de repente. Tengo un amigo que es lo mismo que yo, que dice lo mismo que yo, ahora es mi mejor amigo. Tengo un amigo que es mi mejor confidente, me parece hasta en los dientes, cuando lo veo siempre es frente a frente. Así que ha llegado la hora, me voy que me está esperando, los dos seguiremos el cortejo, cada uno a su lado del espejo. Cada uno a su lado del espejo, del espejo.